Trae el bolso para acá para que echemos chocos. Es la primera vez que ando robando chocos. Pero lo llevamos para Santiago. Sí, lo llevamos para Santiago para que haya un humito. Mire, sonríe, ¿eh? Vamos a hacer humita y pastel, ¿ya? Sonríe, ¿eh? Sonríe, ya. Están lindos los chocos. Sí. Oye, quiero apagar la cámara. Oye, María. Nos pillaron, nos pillaron. Haga la cámara, conche. Tu madre nos pillaron. Tía, tía. Haga la cámara. ¿Qué pasa? ¿Quién está robando chocos ahí? ¿Nosotros? ¿Por qué, conche de tu madre? ¿Qué te crees, culiao? Porque te robaron un chocos, venía güeyán. Guazo, conche de tu madre. Y vos, vieja maraca, culiao. ¿Qué te venía a meter, vieja conche de tu madre? Te voy a entubar los chocos en la raja. Aquí están tus güeyes. Mételos en la raja, conche de tu madre. Tía, tía, nada. Vieja maraca, culiao. Guazo, culiao. Mierda. Ya, nana, vámonos. Mételos en la raja. Entúbatelo, conche de tu madre. Ahí está en tu chocos. Vienes a culiar. Nana, arranca, hueona. Arra... Aprieta el gachete y deja culiar. Ya, hueona, vámonos. Ya, hueona, apúrate, levántate. Venga, avérate. Ya, avérate. Ya, por nana, ya, avérate. Aguantete, hueona. Conche de tu madre. Puta, aquí hay tonto, matado por la chucha. Ya, apúrate, hueona, aguérate. ¡Apaga la cámara, concha de tu madre! Buenos días, soy la tía Nana. Estoy dándole el agradecimiento a todos los conches o madres que me vieron. Muchas gracias y que me perdonen por haberme entrado a los choclos con mi sobrino. Y gracias a la vieja culé, a la señora María y al guaso culiao. Y me los regaló, los choclos, porque le dio lástima de verme que ya venía con mi choclo todo a transpirar y todas las hueás con los choclos. Todas sopiadas. Todas sopiadas, vieja maraca culiadas, pero me los dio, le dio lástima. Muchas gracias por todo. Apaga esa cámara, oíste en Londo, chuche tu madre. Conche tu madre. Oye tía, pero acuérdate de que ese día cuando grabé sin querer, el video era más largo. Así que más adelante vamos a subir la otra parte, así que espero que se entuben todos los choclos en la red. Y que te llamen de discotec, po. Y me llamen de discotec porque soy especial para echar chucha. Todavía no me conocen la boca, este es unas poquitas palabras nomás. Y el cuerpo, mira que sexy la perra. Mírele. Tómate por todas las horas. Chucha la tía. Hola tía, la estoy grabando de nuevo. Ustedes se chucha su madre, no se han aleantado nada. No le costó nada para robar choclos, cabros, reculeados. Ya tía, ya tía. Ya tía. Y vos, conche tu madre, estás enrollado en la cama. Levantate, santiaguino, reculeado, vaso de la conche tu madre. Tía, oye tía. ¿Cómo se pasó esta janea? Hola cabrón.